El principal objetivo de la Contraloría es averiguar qué pasó con la inversión de los recursos que se recibieron por cuenta de los llamados bonos del agua para el desarrollo de acueductos y proyectos de saneamiento básico en diversas regiones del país entre los años 2009 y 2011. La Contraloría General de la República ha previsto adelantar una auditoría de cumplimiento a los 117 municipios que tienen comprometidos recursos del Sistema General de Participaciones, es decir, recursos de agua potable y saneamiento básico y que vienen ignorados a partir de los denominados bonos de agua. En consecuencia, el país conocerá los resultados de esa auditoría. No se tomó una muestra representativa, sino que se tomó el 100% de los entes territoriales que acudieron a los denominados bonos de agua entre el 2009 y el 2011. Se busca determinar las condiciones de los créditos iniciales, sesiones, modificaciones, valores cancelados y el valor presente de las obligaciones. Al mismo tiempo, establecer si los municipios han requerido de nuevas fuentes de crédito para atender las necesidades de agua potable y saneamiento. La auditoría precisamente buscará identificar si estos recursos se invirtieron a través de contrataciones en las zonas municipales, en las zonas corregimentales o en las zonas veredales. Lo cierto es que los 117 municipios, sin excepción, se mirarán en su totalidad y se mirará qué sucedió a partir de las contrataciones con los mencionados recursos. Este trabajo auditor permitirá priorizar cuáles son los municipios con mayores riesgos en el manejo de los recursos recibidos, el estado actual de las obras y cómo se están prestando los servicios de acueducto y saneamiento básico una vez se invirtieron los dineros apalancados por los denominados bonos de agua.